Existe otra forma de conformar grupos, lo cual puede ser manualmente. Para lo cual vamos a irnos al icono de tuerca, nuevamente usuarios, grupos. En este caso vamos a irnos a crear grupo. O sea, manualmente vamos a ir alimentando cada grupo que vamos a ir creando. En este caso le podemos poner, por ejemplo, equipo 1 y vamos a ponerle guardar cambios. Como ven acá se está creando mi equipo y vamos a crear unos dos más para hacer el ejemplo. Equipo 2, igualmente guardar cambios, crear grupo, equipo 3. Listo. Como ven, entre paréntesis en cada agrupación que tengo disponible, tengo un número de participantes que están conformando esa agrupación. En este caso estos tres no tienen ningún participante, entonces vamos a ir agregando participantes. Entonces selecciono el equipo y acá tengo esta opción de agregar y quitar usuarios. Ingresamos ahí. Y acá puedo ir agregando del total de estudiantes quienes conformarían el grupo o el equipo 1. Por ejemplo voy a seleccionar 6 al azar. Sí, entonces una vez que yo defino quienes van a conformar este grupo, voy a regresar acá a los grupos. Le hago un clic. Y como ven, en el preview que está al lado derecho de este equipo tengo estos estudiantes que están conformando la agrupación. Igualmente podría ser en equipo 2. Por ejemplo, selecciono con un shift, voy a seleccionar 6 automáticamente y agregar. Igual forma, este equipo 2 tiene otros 6 estudiantes. Y finalmente con equipo 3, también selecciono 6. Y también regreso a los grupos y como ven, tengo ya la conformación de los estudiantes. Cada vez que yo conformo grupos, yo puedo ir editando la capacidad de integrantes que tienen estas agrupaciones. Lo único que tendría que hacer es agregar o quitar usuarios. Y por ahí voy agregando o eliminando a los estudiantes de forma manual. Sí, por ejemplo acá voy a agregar uno más. Y podría quitar otro que no estoy definiendo para esta agrupación. Y como ven, esta sería la forma de asignar estudiantes a grupos manualmente.